Tú eres hoy mi estrella, que nunca he sido tan feliz, que solo vivo por ti. Hola amigos del programa Mi Familia, Tu Familia. Ustedes se preguntarán, ¿qué hacemos aquí? Y toda la cantidad del público que está ya aglomerado aquí esperando nada más y nada menos que a los integrantes de la miniserie Mi Amor El Guachimán. Tú eres hoy mi estrella, que nunca he sido tan feliz, que solo vivo por ti. Mi Amor primero, tú eres hoy mi estrella. ¿Cómo estás? Ustedes saben que no soy la única guachimana mujer, pero tengo más guachimanes. Hola, hola, me das plaza. ¿Qué pasa que llegaste tú? Ah, no, se sabrá novela. ¿Verdad que hacemos una bonita pareja? Porque yo soy bien bueno, ¿sí o no? ¿Qué pasa, qué pasa acá? Ahí, 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 ahí. ¡Madre, qué paciente! ¡Guau, qué bonito! Llamé a un seguridad de verdad. Claro, pero yo cuido nido ya, ustedes me avisan nomás. ¡Buenas, ¿cómo estás, mi amor? ¡Buenas, ¿cómo estás? ¿Buenas, han bailado música de ellos? ¡Buenas, ¿cómo estás? ¿Quién eres tú? Mi dulce amor, ¿quién eres tú? Estás tú, escucho el viento camina, quiero hablarte de mi vida a este momento. Hola, Yosete, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, bueno, esta es mi primera novela acá en Perú y la verdad que es una linda experiencia. Hace tiempo que no estaba con el público tan cerca. ¿Hay muchas sorpresas en la novela? Sí, definitivamente tienen que estar pegados porque todos los días hay cosas nuevas y emociones nuevas y diferentes historias, ¿no? Cristian, ¿cómo estás? Salvador, un gran personaje. Bueno, queremos agradecer a toda la gente de Media Plaza por todo el cariño de toda la gente que vive por aquí, a los alrededores. ¿Qué novedades nos trae la revista? Uh, la revista, como les digo, tiene cosas fuera de la información, depende de postres, de repente de trivias, de repente de preguntas. Yo creo que viene lo que es detrás de cámara para que conozca un poco más de cada actor. Y bueno, además, Dios los bendiga a todos por ese apoyo tan grande, ¿no? A cada uno de nosotros. Warner, firmando autógrafos. Así es, mi hermano, una vez más con ese maravilloso público de Media Plaza, ahora en un proyecto diferente, pero con una acogida espectacular, igual que la vez pasada. Saludos para la gente de mi familia, tu familia. Acá el nombre dice que estás jugándose una apuesta por el amor. Ah, no, no, pero eso es plata nomás. A veces uno es sincero, uno de frente va con el corazón, otro va por conveniencia nomás. ¿Cuál es tu personaje favorito? Salvador, Salvador. Salvador, acá también estás haciendo bulla. ¿Tu personaje favorito cuál es, Blanca? Salvador, este, el Duque también. ¿Tú de grande vas a hacer guachimán también, no? Sí. ¿Cuál es el personaje favorito? Salvador. Mejor raro está la cosa por acá. Tú eres hoy mi estrella, que nunca he sido tan feliz, que solo vivo por ti, amor primero. Tá feliz. Tú. ¡Gracias!